¿Qué tal pana? Bueno seguimos aquí con la guía de Skyrim y nos habíamos quedado, bueno esta es la tercera parte de Leyenda Prohibida, pues ya habíamos ido, bueno acuérdense que esta se activa cuando hacemos la misión en las extrañas de Santan, en las misiones del colegio de Inverlandia, luego hicimos esta parte que fue el vídeo anterior, el amuleto de Fulgo y ahorita estamos buscando aquí, estamos dentro del salón de Hermun buscando la tercera parte de la Leyenda Prohibida, léanse el libro para que vean más o menos de qué tratan esos tres collares que estamos buscando, bien vamos a continuar, lo había dejado exactamente acá, no se que hay más allá pero por eso voy a agarrar mi arco, también voy a verificar como tengo de poderes, a ver no está cargado, no está tan cargado, voy a tener una gema común, no he usado esta por lo menos estos bastones, furia, a ver, magnus, absorbe magia, esta hay que encantarla, espada negra de club, 12 de daño, por eso saco la otra, bien, preparada, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer, por lo menos estas pociones, hay una que es, tengo muchísima, veneno congelador, debería ponerlo en favorito, luego le damos a Q y le asignamos una tecla, vamos a asignarle la tecla 7 que creo que no la tiene nadie, bien, a ver, a ver, a 5, a 6, curación 5, bien, la 6, cuando le damos a 6, pues, estoy con cuidado, lanzamos ese veneno congelador en los que aquí hay otros, veneno de magia, maligno, creo que sería bueno usarlo también, para estos draus de mierda, creo que ya, como que llegamos al sitio, rápido, y ahora, es aquí, pero no me marca más, ajá, ya, bien, podemos hacer algo, me imagino que ya, coño, ya caí, me jodí, allá levanta, allá levanta, es aquí, ay, coño, vamos a meterle, bueno, ya me solté una tronada mierda esa, mierda, desapareció, huevo, ¿dónde está? ¿dónde está? me mató, no, me tiró el desgraciado, mierda, me mató, quedó con el puto grito, ¿dónde está? mierda, apareció en tres veces, mierda, pero que heladilla, cham, esto va a ser, este, no te escaparás, mierda, toda se quedó, el arma buggeada, de paso, pone aquí de campero, pues, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo mato yo esta vaina ahora? mierda, la batopió a ella, ¿será aquel? sí, ese es el desgraciado, el que estoy buscando, exactamente aquel, vamos, vamos cabrón, mierda, como que apareció aquí mismo, yo me quedo aquí de campero, lo voy a grabar, de una vez, y también voy a utilizar, eh, esta poción que conseguí, que dice veneno para magia, si hay alguna vaina así, este, potente, ¿cuál será ese? mierda, desapareció, mira que, ya, jode la pepa, ¿dónde estás, cabrón? ¿no? ¿no? coño, me tumbó, y ahora ya, coño, se metió en el medio, pero que, toma, ¿y ahora? lo maté, pero, vaya, pendejo, desgraciado, bien, vamos a revisar, arco negro de, gung, mierda, 23 de año, escritura del sello, flecha, la otra parte que nos faltaba, ahora, vamos a entrar en el inventario, coño, le di a la U, no sé por qué, ya tengo los tres, aquí está, ¿qué hice? no sé, lo boté, lo tiré, la pepa vale, no puedo, bien, aquí, esto ya, lo agarramos, ok, inventario, y asesino traído, esta es la última creo, y este viene siendo, ya los tres, los tres amuletos, este, que era el primero, más 30 puntos de magia, luego está este, fragmento de amuletos de, gung, que es el que acabamos de agarrar, son, aumenta la salud un 30 por ciento, y este viene siendo, aumenta tu aguante en 30 puntos, ahora tenemos que, ir a la, a un sitio a llevar esta vaina, creo que me dijo aquí que es lo que hay que hacer ahora, ahora tenemos que, forjar el amuleto de, venga, vamos a salir de aquí, que arrecho, el tipo tiene el grito ese carajo que te, te pega contra las paredes, ese por allá, pero, coño, no hay un cofre, esta vaina, no creo que no haya un cofre, mira, yo no se porque yo le doy, un cofre, un grito, nada, imposible, no, bueno, nos vamos, ay, coño, no, no, quítate de atrás mío, ahí está, ahora salimos aquí, ah, aquí hay un cofre, palabras y filosofías, mierda, ahí se vio una trampa ahí, la piso fue, coger perla, perla, y, más perla, cofre, vamos a ver qué hay aquí, este escudo no me interesa, esta espada de enana tampoco, flecha sí, y poción, bueno, aquí volvemos al inicio, pues bien, voy a grabar cuando esté, a ver, a ver, nos toca ir, mapa, mapa mundi, vamos a forjar el amuleto en, en aquí, no sé qué es, y lo más cerca que me queda, de esta zona, viene siendo, estas, ruinas, y a bajar por aquí, no creo que sea muy bueno, pero sí puedo llegar, a, el paraje de Rodic, y luego, continúo grabando cuando esté, cerca de, de acá, del punto donde tengo que llegar, bueno, me conseguí este campamento, que fue atacado por un oso, ya lo maté, oso de cueva, voy a grabar porque, cuando estoy verificando, a los, que están muertos acá, me aparece que tienen nombre, y esas raen ahí, eso es raro, porque seguramente es, una misión, eh, yo voy a, guardar antes de que, como se llama, voy a guardar antes de, de que se me active algo, aquí está esto, aquí está esto, vamos a ver que hay aquí, este diario, ocho, tres, semillas, sueldo de los últimos meses, Bueno, vamos a llevarnos esto Le voy a decir Donde está la ubicación de ese diario Que agarré, vamos a ver Es acá Donde están las ruinas Desmoronadas Pues Cuando vamos camino Para fojar el amuleto Nos conseguimos esto Voy a continuar con el Con la misión Bien, consigo esta capilla en el camino Hay cuestiones No voy a robar nada Una Algo que les iba a comentar Cuando ustedes tengan peleas Que tengan contacto directo con vampiros O hombres lobos Yo les recomiendo Para que se cuiden enfermedades Activar cualquier capilla Puede ser la de Talos O esta de Vivella Ahí está Y ellas a veces Que se tienden a austezar Que están cansadas Pues Yo les recomiendo Que también hagan lo mismo con ellas Muy bien De que se trata Que necesitas Agárrame la capilla Vale, entendido Ellas también Este Pueden Curarse de esas enfermedades Y ser bendecidas Por La capilla Que se encuentra En el camino Bien Voy a continuar Ya estoy cerca A ver Si Directico acá Bueno Subo Subo Creo que tengo que subir Y ya saben Cada vez que consigan algo Este Grabaré Para que Ustedes Vean Que ubicación está Y todo eso Bueno Al parecer Ya estoy cerca Allá arriba No sé Cómo subir No sé Qué carajo Hace Por allá Arriba Mira que se aquí Mira que hay minerales Ya voy a cortar este pedazo Le voy a agarrar minerales Recuerden que para poder agarrar minerales Esas cuestiones Tienen que siempre tener en el inventario Un pico Así que Esto si no lo voy a guardar No lo voy a grabar Perdón Bien Listo No sé si Estamos ahí preparados Porque Bien ¿Y por dónde entramos aquí? ¿Por el agua? Por acá Rota de la cuenca Nuevo descubrimiento Por aquí ¿No? A ver Si Ahí Bien Entremos pues Bueno Estamos adentro De La vaina esta Y como ustedes saben Siempre utilizo el arco Yo quiero llegar Una cuestión Que le iba Le iba a decir Yo quiero llegar Al 100% De arquería ¿Ok? Quiero tener Todo lo que es arquería Ya listo Eh Todavía me falta Arquería 93 Y 3 Y después Este Comienzo a hacer Las otras Por lo menos Armas ligeras A una sola mano A dos manos Aquí ve A una sola mano A dos manos Pero esto Lo voy a ir haciendo Poco a poco ¿Bien? Creo que todavía Me falta muchísimo Camino por recorrer En este juego Y por eso Sé que me va a dar Chance De poner Casi que todas Las armas A tope Aunque Les digo algo Necesito Un escudo De magias Que me Proteja la magia Seguramente Voy a hacer Una de las misiones Aédricas Donde te hagan El escudo Ese que es más feo Que el carajo Pero ese Te protege Muchísimo De las magias Bien Ya veo Una puerta De adelante Aquí hay un muerto Ya Alguno Que Un aventurero Este También Tiene Las Leyendas Perdidas ¿Será que Lo leemos? Después Lo leemos Vamos a Lo que Vamos Primero Coger Eh Ok La garra Y una nota Ya vi una nota Este lugar ¿Qué? Habrá De ser Olvidado Para siempre Su nombre Será eliminado De los Anales De la historia Que ningún Hombre Ni Pimer Mencione jamás Su nombre Que su nombre Se pierda Para siempre En el tiempo Tú Que entras Debes saber Este lugar Hues sellado Hues sellado Un gran sacrificio Honra Aquellos Que parecieran Que parecieron Aquí Eh Da media vuelta Y no perturber Su descanso Coño Al contrario Más bien Yo voy Para allá Bomba ¿Será que este Venturador Tiene otra Vaina Que me interese Bueno Ya saben Lo que tienen Que hacer Cada vez Que entren Aquí Que entren A una Algún sitio Guardar Así De manera Normal No con F5 O F6 No sé Cual es la tecla Que ustedes Utilizan Para guardar Aquí Tenemos que sacar Me imagino Que la garra Que acabamos De Encontrar En el cuerpo Del aventurero Vamos a ver Que garra Era Esta garra Esmeralda Y vemos La figura Dice que es Oso Pez Y serpiente Bien Vamos a Darle primero A esta Buscamos Oso Pez Y serpiente ¿No? Si es que tiene Porque si no Entonces no es esa garra Si yo creo que es esa garra Pero la otra tenía Era puro dragón Y no sé qué Ahí va Ya va Que quiero verificar Algo aquí En el inventario Mi arco Eh Quiero recargarlo No me deja Se buggeó Que carajo Ah ya Plachas antiguas Tengo muchísimas Estas Pero vamos a Aumentarle Que tengo 50 Mierda Mierda Esa sola Llave Orio Tu Esa Puñazo En puerta Loco Claro Que no me Aparece Nada Aquí Mierda Escuché Una trampa Cuidado Viste Escuché Una trampa Bueno A ver Otra puerta Será la misma Aquí vamos a utilizar Creo que La otra garra Esto sería Dragón Águila Lobo Perdón Son las que hay ahí Me imagino Que entonces Esta garra Esta De dragón De marfil Sería Dragón Ay perdón Águila 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 Dragón Vamos a ver Si No me pelo Porque la otra No tenía dragón Tenía un oso Águila Águila A ver A ver dragón Si Era esa Excelente Mierda Cuanta seguridad Hay en esta Vaina Disculpen Tenía que Agarrar eso Este video Como que se me va Hace largo Que no vamos a ver Que puedo cortar Por ahí Al momento Una de esas peleas Que tuve Por el camino Aunque Esta puerta Se abre Esta puerta Se abre Disculpen la avaricia Pero ¿Cómo abro Esa puerta O será La salida Mierda Yo creo que aquí Ya ¿Cómo puedo abrir Esa puerta Hay una palanca No hay nada Uy Vamos a ver Guardamos Esto tiene pinta De que hay un Bosch acá Eh Pasa Rápido Aquí va a pasar Algo épico Dentro de Scarch Esa agenda No le hace nada A esos bichos Mierda Mierda Muy bien De fuego No le hace mucho Porque nada más Tiene Un alma De dragón Bueno Ahí vamos Activar Ah ok Aquí Me imagino que tenemos que colocar ¿Qué hizo? Ah bien Tengo que colocar los tres fragmentos Aquí Y los Segurianos Mierda Bien Se cerró allá Mierda 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 Que él desaparece No me atacan Mierda Ah es que Uno por uno Ah lo que faltaba Que se ponga Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ponerlo Es que... No es nada Paso por All Light. Mierda, esto es desgracia. Mierda, no, no, no. Vamos a la aladilla. ¿Dónde está? Mierda, que aladilla con estos bichos. El bicho desaparece. Puede ser, otra vez pelear con estos bichos. Como muérete, desgracia. No te escaparás. Bien. ¿Y ahora? Mierda, guardo. No puede ser, chamo. Dime que hay uno que lanza. Mierda. Coño, empezamos otra vez con la multiplicación. Entonces este. Mierda, otra vez, viste. Este es el que me lanza contra el... Que heladilla. Ay, coño, el tirón de nueve. Mierda, no, y tiré la de fuego cuando no. ¿Dónde está? Coño, chamo, no. No, esta vaina va a ser aquí... Mierda, pero déjame para... Mierda, me están tirando estas flechas, esto desgraciado. ¿Dónde está? ¿Será ese? Mierda, era ese. Mierda, otra vez. No, este no es. Coño de la pepa, vaya. Párate, párate, párate. Mira, está todo lleno de sangre y el casco, toda verga. Tengo el cuello doblado, de paso. No, es aquel, es aquel, aquel. No es ese, es este. Tampoco. Ajá, ese es. No vale, pero... Me quedé buggeado. ¿Qué es ese cabrón que está allá? Coño, volvió a desaparecer. ¿Será este? Ajá, míralo aquí. Mierda, mira los dos. No, tu que va. Ay, coño de la pepa. Vamos, párate, rápido. Vamos, que me falta uno. No, no, ya. Vamos a guardar. No, 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 ya. No, no. No, no, no. Venga, ahora esta vaina que nos ira atrás, eh. Tú eres guerrero, tu dueño, tu dueño para acá, ¿verdad? No te me atravieses, ajá, tú dijiste que yo me quedé aquí esperándote, ¿dónde está? Mira, tenía 55 flechas de estas, esto tiene una de las tantas actualizaciones que ahora puedes, toma desgraciado, que ahora puedes hacer flechas, mira, yo creo que ya, ¿qué? ¿Qué? No. Dios mío. Eso no sigo. Coño, era tú. Dime que tengo que hablar nada más contigo. No. ¿Qué hizo? Lleva el amuleto, llévate el amuleto de... Eso vine a llevármelo. Completado, vuelve a forjar el amuleto. Leyenda prohibida, misión cumplida señores, se acabó esta misión. Qué pesadilla. Claro, no había visto esta caravela acá. Qué pesadilla, se abrió la puerta de allá. Creo que ya se acabó todo. Esta misión ya la podemos tachar. Vamos a llevarnos. Oye, no voy a poder recuperar mis flechas, eso es lo que más lamento. Pero creo que las puedo hacer. Yo a ver si empiezo a hacer ya unos videos de encantamiento, de... Este... Bueno, mire, aquí por lo menos conseguí varias. Una sola. Tenía 55 flechas élficas y me quedé con 10 nada más. Bueno. Qué se hace. Qué se hace. Vamos a ver si tú tienes por ahí otra o no. Acá, que aquí hay algo que me interesa. Bien, entonces se abrió la puerta esta, que era la que yo quería abrir. Eh... Nos llevamos esto. Nos llevamos estas monedas. Abrimos el copio. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Un mandoble orco. Esto lo podemos encantar, lo podemos vender. Este no me interesa. Un zafiro. Y yo debo estar casi full. Uy, 343, 350. Bueno, mi gente, yo creo que ya está listo. Sí. Esta misión no la voy a poder hacer. Probar los hechizos de... Cada vez que intento o le hago daño a mi compañera o mato a alguien con este hechizo y pues nadie muere. Y entonces... Perdón. Lo mato, pero más. No me dice uno de tres, dos de tres. No sé. Ahorita voy a buscar la manera de ver cómo hago para quitar esta misión de aquí. Eh... Esto viene siendo la parte principal del juego. Sangre de Dragón viene siendo el DLC. Eh... No queda piedra sin remover. Conviertete en un miembro pleno. Este es lo que... La próxima función que voy a hacer. La del gremio de ladrones. Guardia de Lalo es otro DLC. Y estos son los objetivos varios. Encuentro la copia de glorias de lamento. Informe de la muerte. Bueno, ya ustedes saben que estas las voy a ir haciendo poco a poco. Y bueno, mi gente. Eh... Gracias por seguir la... La... Esta... Esta misión secundaria. Gracias por seguir la guía. Y ya saben. Si tienen algún problema. Un boot o algo. Eh... No duden. No duden en escribirme. De verdad que los puedo ayudar en... Este juego me lo conozco de pie de cabeza. Ya lo he jugado ya como cuatro veces. Me lo he terminado en distintas facciones ya. Eh... Me gusta más que todo. La que más me gustó fue esta. La de nórdico. Y por eso agarré este... Esta raza. Bien. Voy a dar otras vueltas a ver que más consigo. Si consigo algo bueno o algún... Algún secreto por ahí. Alguna puerta secreta. Este... Lo grabaré en este video. Que estén bien. Bye. Que por allá creo que vi una luz. Ah no. Solamente una vaina ahí al umbral. Una llama. Se me cuidan. Adiós. Uy. Antes de irme. Se me había olvidado. No le mostré que fue la recompensa. A la final como quedó el amuleto. El amuleto este de... ¿Cómo se llama? El collar. ¿Dónde está? Cierto. Aquí está. Una tabla de surf. Con unos colmeños. A ver. Aumenta la salud. La magia. El aguante. Un 30 puntos. Bien. Un 30 puntos. Ok. Lo que hizo fue unir los tres en uno solo. Y pues creo esta vaina. Parece un... Un amuleto rafta. Bueno. Ahora sí me largo. Bye.